Muy buenas superhéroes, superheroínas, villanos, villanas, esbirros y esbirras. Estamos aquí con los retos de la temporada 3. Esta vez ya sí el reto 4, que os hice una trampilla ahí metiendo el reto 3 en medio de todas estas grabaciones. En el TTS con George, que espero que os haya gustado mucho esa partida a dos jugadores. Y vamos al reto 4, que era Corvus y Medianoche Próxima, es decir, defender la torre, con Capitán América Protección. Este escenario tiene bastantes modificaciones, o sea que vamos a comentarlas antes de empezar a hablar de mazos y de historia. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el módulo que vamos a añadir es los piratas espaciales. Que estos piratas espaciales con el ataque veloz nos van a obligar un poquito a defender para que no nos descarten cartas del mazo y de la mano. Entonces va a ser bastante peliagudo y bastante molesto. Por otra parte, el escenario no se puede ganar porque los dos villanos tienen vida infinita. Aunque tengan vida infinita pueden sufrir daño de cara a efectos de cartas, que te pidan que sufran daño y tal. O sea, pueden sufrir todo el daño del mundo, pero no pueden morirse nunca. ¿Por qué? Porque lo que nos va a importar es el daño de la torre. O sea, nosotros lo que tenemos que montar es el máximo número de turnos antes de que la torre llegue a 18. Entonces tenemos que equilibrar un poco el tema de cuántos contadores metemos y tal. Para ello, todos los turnos antes del paso 1 del villano se mete un contador aquí. Entonces vas a estar teniendo una contrarreloj ahí constante sin que tú hagas nada, siempre se va a meter un daño. Además de las mecánicas propias por las que se suele meter un daño en la torre de vengadores del propio escenario. Por otra parte, después de que se active el villano activo, que el primero normalmente suele ser medianoche próxima, y los esbirros que tengas delante, se activa el villano no activo, con una activación extra. Esto nos va a representar un poco que nos están asediando y que nos están dando bastante caña. Y después, si por lo que sea alguna carta de encuentro genera una activación extra solo, y digo solo, del villano que sea el activo, después de que se dé todo el ataque y todas las represalias, respuestas a ataques, respuestas de defensa, después de que suceda todo eso de la activación extra, se pone un daño a la torre. Vale, aquí ya la primera rata. En la aplicación digo que es el villano, cuando hay activaciones extra del villano activo, no, es cuando hay activaciones extra en general. Da igual el villano, ¿vale? Venga, un besito. Porque demuestra como que se está activando varias veces el villano y están dañando más la torre. Entonces, de esa manera, controlamos ahí cuántos daños puede recibir la torre. Tienes que controlar mucho más la respuesta de los dos para no meter daño sin necesidad. Con esto he explicado todo lo que serían las particularidades de este escenario modificado. De todas maneras, las reglas en el grupo de Telegram de los retos están explicadas con bastante más detalle para evitar problemas de normas y tal, por si los queréis revisar. Y ahora vamos a pasar al mazo de protección que hemos preparado a Capitán América para este escenario. Pues aquí tenemos el mazo que hemos montado para Capitán América. Es un mazo así un poquillo híbrido de control y defensa. No mucho control, pero algo, porque sí que los aturdidos nos vienen muy bien en este escenario. Sobre todo contra Medianoche Próxima, que es la que pega bastante más fuerte. Tenemos los tres ni un paso atrás, que aturdimos si hacemos defensa perfecta. Muy bien para defender a Medianoche. Defensa desesperada nos va a permitir prepararnos si es defensa perfecta después del ataque. También muy bien, porque tenemos mínimo dos ataques todos los turnos, más los esbirros. Entonces necesitamos controlar mucho esas defensas. Y el no será hoy, que nos va a permitir, si es defensa perfecta, vamos a poder quitar amenaza del plan. Que sí que es verdad que es lo que se puede quedar un poco más corto al principio, sobre todo. En cuanto a aliado, tenemos a Clea. Un aliado barato, que sirve de chumblocking y además vuelve al mazo. Lo cual significa que lo podemos ver varias veces por mazo. Nos viene muy bien para esto. Rondador nocturno. Un aliado que te permite anular todo el daño de un ataque. Nos viene muy bien para defender a los ataques gordos de Medianoche Próxima y no tener que meter contadores. Pero sí que es verdad que es más situacional y hay veces que no llegas a tener la situación idónea en la mesa como para poder jugarlo. Jokasta, básico en cualquier mazo que sea de defensa, porque te va a buscar las cartas de defensa. No solo estas, sino sus escudos, por ejemplo, que anulan todo el daño. Que también van a ser muy clave para defender a Medianoche Próxima. Y después, en cuanto a apoyo, tenemos dos equipos médicos. Porque una cosa que no hemos dicho en la parte de norma es que se penaliza y alter ego. Pero, entonces, si penalizamos el y alter ego, para poder mantenernos el máximo en héroe que sea posible, tenemos que curarnos. Entonces tenemos los equipos médicos. Y el Quintransporte va a tener un poquito más de economía, aparte de sus dos generadores que él tiene. En cuanto a mejoras, tenemos el imperturbable. Vamos a basar todo en defensas perfectas. Por lo tanto, vamos a intentar robar cartas. Y tenemos los Indómitos para prepararnos después de defender, en caso de que no nos salga una defensa desesperada, para poder defender varias veces. Los difíciles de ignorar, para quitar amenazas de los planes principales, teniendo en cuenta que vamos a ese arquetipo de defensa perfecta. Los Nervios de Acero, para poder pagar todas estas cartas sin tener que utilizar recursos de la mano. El Chaleco blindado, para recibir más uno de defensa. Que ya se pondría el Capitán América en cuatro. Y el Aguante para la Vida, por lo que hemos dicho. No vamos ahí tanto al Terego, nos conviene tener el máximo de vida posible. Sobre todo para tenerla igual o por encima de nuestra vida impresa, de cara a la puntuación final de la partida. Y por último, Energía, Fuerzas y Genio. Y un Poder de la Protección, porque sí que hay un par de cartitas de protección caras que nos puede venir bien ese recurso. Y si no, después se queda como un Universal, que nos puede venir bien para otras cosas. Y nada, este sería el mazo que he montado para esta partida. Vamos a barajar todo y nos ponemos manos a la obra. Pues nada, ya estaríamos aquí con el reto. Primero, la preparación nos viene este hombre, que yo le digo siempre un daño a la torre. Y aquí vamos a tener contado de turnos, ¿vale? Para que no se nos vaya dividiendo. Entonces, vamos a ver que nos sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Obviamente esto sí. Y dado que esto no me va a servir de mucho, lo mismo me guardo estas dos para ver si me lo puedo ya bajar, ¿vale? Esto sería uno, dos y tres. Vaya, vaya en primera mano. Bueno, teniendo en cuenta que este me lo tengo que bajar. Bueno, ahí está. Y me tengo que bajar el escudo. O sea, me podría bajar con el equipo médico. Mucha carta, claro. Bueno, voy a buscar el escudo, ¿vale? El escudo, ¿dónde está? El escudo, ¿dónde está? Pues mira, ahí está. Y barajamos. Ahora tenemos el dilema de... Me voy a poner en defensa 5 ya en el primer turno, que eso se nota. Y creo que es lo que voy a priorizar. Sí, me cambio aéreo. No tengo puesto el token. Lo difícil de ignorarme, pues vení muy bien. No, pero defensa 5 nada más empezar. Equipos médicos. Es que sí, claro, los equipos médicos ya son los que tengo. Bueno, me bajo el escudo. Con estos tres me bajo el equipo médico. Y con este me bajo el chaleco. Bueno, lo voy a poner el escudo arriba, porque el escudo sí que lo tengo que ir agotando técnicamente. Esto. Y contadores tres. No lo veo usar ahora mismo. Ahora mismo dos. Y así el siguiente turno me quito el esbirro. Que ya es regular eso. Bueno, entonces ya hemos pasado un turno. Pasaría esto. Esto pasaría dos. Esto pasaría dos. Bueno, robo mi mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Tengo ni un paso atrás, que creo que lo que yo se ha encontrado a medianoche. Sí. Porque además defiendo de siete ya. Me va a atacar ella. Además que defiendo de... Cuatro, o de seis. Defiendo de seis. No, sí. Le voy a poner un daño a la torre. No me la voy a jugar. Son tres. Entonces sería tres. Y juego el ni un paso atrás. Defiendo de seis. Tres. Y dos, cinco. Perfecto. Entonces eso significa que ya se queda aturdidita para después. Lo que sí que me voy a comer el queridísimo problema de Corvo. No tengo cómo, pero no tengo cómo evitarlo. O sea que a ver, se activa de dos, tres, cinco. Cuatro, perdón. Seis. Me acaba de bola media vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya ve cuántos aumento. Dos. Dos dañitos a la torre. Dí que sí. Cinco. Nada más empezar. Estamos a tope. Carta de encuentro. Ah, bueno. No se me ha activado el esbirro. Eso se me ha olvidado. Dos de vida más. O sea, estoy muerto ya prácticamente. Y ahora descarto hasta que me salga un lagallo que tiene ataque veloz y me deja a uno de vida. Pues qué buen comienzo, ¿no? Un buen comienzo de que casi muero en el turno uno. Vamos. Me lo pongo así. Esperamos. Que ya estos dos. Ahora intervengo de cuatro. Pero lo que quiero es que a ver qué me sale. Un bloqueo con escudo. Obviamente me curo. Ya tengo tres de vida. Es que van a planificar igual, tío. Es que se me ha puesto la mesa feísima. Ya puedo matar a uno, dejar al otro a punto. Y no bajarme el difícil de ignorar. Jugar esto no lo voy a poder jugar. O sea que o lo utilizo para el difícil de ignorar. O lo utilizo para activarme. Que ahora mismo intervengo de cuatro. Sí, lo voy a hacer. Bueno, creo que estos dos son dos. Tres, cuatro. Más lo que planifique. Más el principio de ronda. O sea, el plan de Corvus pasa ahí. Pero bueno. Lo voy a hacer así activarme. Para quitar toda la amenaza de aquí. Porque ella también se va a activar. Y con el bloqueo me voy a bajar el difícil de ignorar. Vamos a montar mesa. Me voy a alter ego. Y vamos a sufrir muchísimo. Pero bueno. Es lo que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, pero ahora vamos a poder montar mesa. El problema es que me haya quedado otra vez. El segundo bloqueo lo voy a gastar también. Bueno, pues vamos a tener un plan de Corvus. Uno, uno, uno. Va a planificar este hombre de dos. Y una tres. Pasaría el plan. Y planifica los dos esbirros de dos. Pasaría el plan. Que significa cartita de encuentro conmigo. Ahora planifica medianoche en su plan. Madre mía. Y planifica solo de uno. Carta de encuentro. Primero. Corvus le se activa contra ti. Dos. Más nada. Es decir, nos quedamos en cuatro. Y eso sería un puntito más aquí. Y tres daños a la torre. Vi que sí. Nos hemos cargado en el turno dos. Que por cierto no lo he sumado. La torre por un lado. Dos. Pues qué bien. Qué bien. Qué bien. Y ahora me lleva al dilema. Realmente me curo y hago todo esto. Y me curo de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que lo necesito. Hace un dilema. Porque con esto me puedo bajar el generador y con el generador y algo más me podría bajar el nervio de acero. Pero se me queda la mesa en pantaná y tengo que defender cuatro veces. Y no puedo defender cuatro veces. Y no puedo defender cuatro veces. Bueno, la primera. Ella está turbia. Por cierto, esto está aquí. Que el principal era corvo. Esto cómo lo vamos a hacer. Lo suyo es bajarse el nervio de acero y el generador, tío. Pero si hago eso es dos para el generador. Dos para el nervio de acero y me queda el bloqueo de escudo. Sí, no puedo hacer otra cosa, creo. Claro, dos para el generador, espérate. El propio generador y uno para el nervio de acero. Y el lanzamiento de escudo me sirve para activarme y por lo menos me cargo a uno de los epirros. Vale. Sí, vamos a hacerlo así. Entonces, con el recurso doble me bajo el generador. Vamos aquí. Vamos apretando un poquito por aquí porque sí que es verdad que con esto de que estamos jugando aquí. Bueno, esto tiene dos amenazas que ni siquiera lo he puesto. Lo vamos a poner aquí. Vale. Entonces, este mismo generador lo gasto con el mío paso atrás y me bajo el nervio de acero. Vamos a juntar cositas por aquí. Lo voy a poner aquí. Con su generador, con su botoncito. Y ahora tengo dos opciones. Activarme. Para matar a este hombre. Sí. Me activo y mató a este hombre. Es que a esa no la puedo menos. Claro, espérate. No, esto está agotado. La otra opción es tirar el escudo. No, porque esta me ya puede defender. Como tengo el lanzamiento, con esto me preparo y con esto me lo cargo. Así ya por lo menos tengo en el birro menos. Bueno, yo creo que podemos remontar esto. Vamos. Sigo que defiendo de cuatro ahora mismo. O sea que eso me da igual. Dos de robo cinco. Hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y me ha salido un no será hoy. Eso me viene bien. Entonces, uno aquí. Uno aquí. Bueno, espérate. Lo cambiamos por cinco. Que me quedo sin esto. Y esto uno aquí. Vale. Ahora pasaría a medianoche. Que esta turbida no hace nada. Claro. De la manera que se da, esta me va a atacar antes. Ay, 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 ay. Defiendo ahora mismo de cuatro. Con esta sería de seis. Sí, voy a tirar el bloque de escudo con ella. No me hace nada. Me va a atacar Corbu. Tiro. Bueno, esto no estaba preparado. Nervios de acero. Va a tirar el no será hoy. Entonces estoy defendiendo de seis. Sería dos. Bueno, tres y una cuatro. Nada. Quito uno de amenaza del de medianoche. Cartas de encuentro. Pues otro plan secundario. De tres de amenaza. Ta, ta, ta. Dos y una, tres. Lo que pasa es que si lo consigo derrotar. Que podría. Si me bajo a esta mujer. Quito dos. Que me quitaría aquel. Claro. Pero me quedo justo. O sea. Y me tendría que intentar quitar en algún momento al esbirro. Porque el esbirro me está dando mucho por saco. Si me bajo yo capto. Por lo menos me puedo quitar plan. Yo puedo quitar el plan. Eso seguro. Claro. Si me bajo a gente. La cosa es que me puedo quitar el plan de más uno. El plan de Corvus. Va a pasar igual. El plan de más uno. O sea. Me voy a quitar el plan de más uno. Y al esbirro. ¿Verdad? No. Al esbirro no. Porque estoy agotado. Al esbirro lo dejo esto. Claro. Ahora mismo ya me quedaría sin nada. Bueno. Yo definitivamente me voy a curar con esto. Y ya está. Se va. Por aquí. Y me cubro de dos. Así ya estamos bastante completos. Es que ya lo mismo defiendo de cuatro. Yo capto. Me daría la posibilidad. De utilizar el escudo. Una vez. Eso es verdad. Ah. Por cierto. Tirar no será hoy. Quito dos. Claro. Eso no lo he quitado. Sería tres. Bueno. No tengo fichas para tres. ¿Verdad? Bueno. Sería dos. Y pongo una de daño. Porque me he quedado sin fichas. Perdón. Vale. Que eso no he hecho los dos que he quitado de allí. Entonces. Aquel no va a pasar. Voy a quitar. O dos y dos. Y deja aquel a punto. O dos y dos. Y deja esta a punto. Entonces. Creo que ya. Con esto me bajo esta. Que quita dos. Y se va. Bueno. Ya puedo poner esto aquí. Se va el plan. Y con ella mismo. Ataco de uno. Y así ya la dejo. Para después rematarla. Esto lo pongo por aquí. Esto lo voy a bajar aquí abajo. Ya que estoy. Vale. Pues creo. Bueno. No he sumado ante el turno. Que ya sería. Este sería el de cero. Y pasamos al cuarto. O sea. Hemos jugado cuatro turnos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Me puedo bajar ya todos los generadores. A costa del aguante. Creo que con 2 he generado 3. Con 1, 2, 1. A ver si. Me sirve. Bueno. El problema es que ahora. Empieza este hombre. Empieza este hombre. Y tenemos un problema muy gordo. Bueno. Estamos en tener un daño. Pero. Claro. Si yo me dejo atacar por esta. Retiro una carta del juego. Lo cual. Es un rollo. Entonces. Esa la tengo que defender con el aliado. Entonces. Me tendría que defender. De 4 contra Corvo. O. Bueno. Esto por cierto. Dos. Y metemos uno y uno. Sería. Dos. Y de nuevo. No tengo ficha suficiente. Pongo una aquí. Eh. Claro. Esta la tengo para con el de esto. Y tengo que tener cartas. Es que tengo que buscar tener cartas después. Es que me tengo que quitar esta mujer, tío. Tengo que terminar. No. Es que. O sea. El contra este tengo que defender. Y contra esta tengo que defender. Si no. Me van a agribillar. Creo que voy a tener que dejar que me quite una carta a la pirata. Voy a arriesgarme a la torre. Arriesgo a la torre. O si creo que me voy a arriesgar la torre. Y me voy a defender de esta con esta. Claro. Pero es que. Si dejo que me entre este y este. Para terminar preparado. A ver. Con esta y el generador me bajo el otro. Y con esto me podría bajar el tercer generador. Y ya tengo tres generadores en mesa. Pero claro. Tres generadores en mesa. Y cero de daño. Entonces. Si yo lo que hago es. Sin embargo. Con estas dos. No. Con. Perdón. Con esta y el generador me bajo esta. Me guardo esta. Y con el aguante me preparo. Si vamos a hacerlo así. Defiendo de cuatro contra Corvus. Que Corvus es dos más. Nada. Eso significa que quito una de amenaza. De aquí. Bueno. Ya quito este. No. Que no me da cuenta. Se quedan dos. Contra la pirata. Esta mujer se muere. Vale. Que me hubiera venido muy bien para intervenir. Pero bueno. Es que si no. Me quita carta. Y ahora. Contra. Medianoche. Si que vamos a dejar que entre. Poniendo un daño en la torre. Porque yo no me lo voy a jugar. Es un tres. Y dos cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Carta de encuentro. Por favor. Que no sea nada de atacar. Pues medianoche. Ahora ataca de uno más. Si que si. Y tienen brutalidad y penetrante sus ataques. Pues nada. Vamos a tener que hacer un poco una marginada. Con esto y esto. Me bajo el segundo generador. Vale. Lo vamos a poner apilado. Y ponemos dos contadores encima. Y con el. Cuanto queda. Con el aguante. Me preparo. Me cargo ya el pirata de las narices. Así ya puedo defender más tranquilo. Y me he quedado tiradísimo. Ahora mismo. Estoy a cinco de vida. Sin nada. Y nada. Voy a rezar. Porque me entro en cosas buenas. Por no tener que tirar esto. Vale. Entonces ya. Vas a liar turno cinco. Uno, dos y tres. Vale. Me salen cosas para defender. Y defensa desesperada. Perfecto. Eso sí. La defensa desesperada me viene de lujo. Ah. Por cierto. Antes he quitado uno de amenaza. No lo podía quitar. No lo podía quitar. Porque estaba la crisis. Y era con esto. ¿Verdad? No lo podía quitar. Estaba la crisis. Entonces tiene uno más. Aquí bueno. Vas a tener dos más. Bueno. Este vas a tener cinco. Este un daño más. Cinco no diez. Entonces te vas a tener cuatro. Entonces. Lo que voy a hacer va a ser. Obviamente. Me va a atacar a medianoche. De tres. Que te doy a cinco de vida. Yo ahora mismo defiendo de seis. De cuatro más cartas. Ataca a ella. Cuatro más cartas. Si voy a tener que ver un contado. Voy fatal en esta partida. Cuatro más cartas. Entonces sería cuatro. Cinco. Seis. Justo. Menos más. Entonces. Me voy a ir a gotar más de preparo. No sirve de nada esto. Y ahora me atacaría a corvo. Que me puedo. Me voy a hacer un contado. Sí. No es que voy a tener que hacerlo así. No me sirve de otra manera. Me enciendo de cuatro. Dos. Y tres. Cinco. Me entra una. Carta de encuentro. Tres daños a la torre. Pues. Serían cinco. Y tres. Ocho. Nada. Estamos. A un daño. Qué bien. Seis turnos. Vamos a durar. Me parece a mí. Pues nada. No tengo. Es que el problema es que no tengo mucho más café. Porque si. Es que voy a perder ya. O sea. Ya al principio de la próxima fase. Pierdo. O sea. Que sería seis. En total. Ahora mismo ya. Sí. Es que ya no puedo hacer nada. O sea. Lo podría hacer con esto y estos dos. Me bajo el queen. Y con el queen me bajo. Me bajo el imperturbable. Pero es que ya. Al principio de la ronda. Metería el próximo. Entonces ya. Sería terminar mi turno. Seis turnos. Bueno. Podría tirar esto para prepararme. Y quitar dos de amenaza. De aquí. Pero ya sería. Ahora robo mi inicio de turno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y antes de poner siquiera la amenaza. Entraría ya el segundo. Y pierdo. Pues partida cortita. Porque nos han dado mucha caña. Creo que le voy a dar otro intento. A ver. A ver que podemos conseguir. Así que vamos a ir por el segundo intento. Pues nada. Vamos a comenzar con este segundo intento. Vale. Ya le he puesto el dañito a la torre. Tal cual. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos recursos dobles. Y el chaleco blindado. El bloqueo con escudo. Me gustaría decir de que sí. Pero es que tengo dos recursos dobles. Y me estoy viendo que se me van a quedar tirados. Estos dos seguro que no. O sea. Me he quedado. Bueno. 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 Podría quedarme. No. Precisamente. Ninguno de los recursos dobles. Y no tengo ningún otro puño. No. Me lo voy a quedar. A ver si por suerte. Me sale otro golpe heroico. Pero bueno. Por lo menos. Si lo puedo pagar. El golpe heroico. Me busco el escudo. Buah. Pues ya. Me he quemado dos recursos dobles. Y los voy a malgastar. Que los veo. Los voy a malgastar. Voy a malgastar un recurso doble. En pagar una carta de uno. Porque necesito. Para por lo menos aprovechar uno de los recursos dobles. Necesito. Aturdy. Entonces. Para Aturdy. Tengo que gastar esto. Aturdo a medianoche. Que es la que más de la tapa pueda. Lo cual significa que. Al final voy a tener que tirar el bloqueo con escudo. Para bajar las dos mejoras. No. Voy a bajar solo. Como tengo. Como defenderme. Voy a bajar solo el escudo. Voy a bajar solo el escudo. Me guardo el chaleco para después. Le meto dos daños a este hombre. Y terminamos el turno uno. Porque el turno uno va a ser prácticamente nulo. Solo los dos daños de este. Vale. Pues pasaríamos. Dos. 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 Me va a atacar a medianoche. Está aturdida. Nada. Me va a atacar el. Dejo que entre. Porque tengo el bloqueo con escudo. Cuatro. Bloqueo con escudo. El escudo agotado. Me va a atacar. Bueno. Me debería haber atacado el esbirro. Que me como los dos daños. Vale. Nueve. Y cartas de encuentro. Tres daños a la torre. Creo que. Tengo la cru hecha con esa carta. La verdad. Bueno. Mi turno dos va a ser rapidito. Porque con dos me bajo uno. Y con uno me bajo el otro. Y con mi básico. Lo que voy a hacer va a ser. Cargarme el esbirro ya. Porque eso me va a estar drenando demasiado vida. Como no me lo quité de en medio. Y a ver que nos encontramos. El siguiente turno. Este sería el final del turno dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mira. Coin transporte y recursos. Doble. Eso es bien. Vale. Entonces. Con lo que robo de aquí. Puedo intentar bajar. Coin transporte. Sí. Vale. Entonces. Es bueno. No lo he cambiado antes. Esta sería la que estaba antes. Ahora pasaría aquí. Esto pasaría a ser tres. Esto pasaría a ser tres. Esto pasaría a ser seis. Y se va a activar Corbus. ¿Qué pasa? Que como se van a activar los dos. Y yo solo puedo defender y aturdir uno. Pues me la tengo que jugar a ver si sobrevivo a medianoche. Entonces. Dos. Defendiendo de seis. Sería cinco. Perfecto. No me preparo. Pero sí que aturdo a Corbus para después. Dejando. Más o menos. Chileto. Esto. Tengo que meter un contador para que me ataque solo de tres más cartas. Seis. Menos más que era solo tres más cartas. Y me quiero a tres de vida. Carta de encuentro. Se la ponemos a Corbus. Corbus tiene represalia. Y más uno de ataque. Ese más uno de ataque nos puede romper un par de defensajes. Yo no digo nada. Pues nada. Determinación. Veo que robo. Pues no me queda más narices. Que con el doble y uno me bajo este. Y con este me bajo el otro. Como veis los turnos míos son bastante rápidos. Esto es lo que estaba buscando. Vale. Mis turnos son bastante rápidos. Tres. Bueno. Me voy a alter ego. Porque es que si no voy a salir volando. Ah claro. Pero claro. Si me voy a alter ego. Esta planifica también. Nada. Creo que he perdido. Porque. Si esta mujer me va a atacar. Sinceramente. Vuestra que me explote este plan. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque claro. Me va a petar este plan. Si o si. Pero es que tengo tres de vida. Y no tengo como defenderme dos veces. Ahora mismo. Dependo de que me salgan eventos. Si me sale el evento. Uy perdón. Que tengo todo esto desparcido. Esto sigue siendo la ronda dos. Bueno. Todavía no he terminado la ronda tres. Por así decirlo. Solo. Ah bueno. Me tengo defendiendo más que una vez. Me defiendo de cuatro. O sea. La torre va a pasar igualmente. Si me tengo que danero. La torre va a pasar igualmente. Entonces me quedo en alter ego. Pasa el turno. Y ya después. Lloraremos un rato. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Vale. Puede venirse buen turno después. Este pasa dos. ¿Por qué este tiene uno menos? Estamos empezando el tercer turno. Deberían de tener cuatro. Porque yo no he intervenido. No sé si es que ya le había dado la vuelta. Si esto debería tener cuatro y cuatro. Porque no he intervenido en ninguno. Voy a planificar medianoche. A ver si hay suerte. Bueno. Sí. Sí. Claro. Planifica. De dos. Más lo que quiera planificar ya. Pum. Petó. O sea. Esto de hecho no he metido uno. Se debería estar en ocho. Pero se quedan nueve. Y filia. Por lo menos. Bueno. Hemos amortizado la explosión de la torre. Que se iba a igual. Vale. Y ahora planificaría Corvus. De dos. Más uno. Tres. Beta también. Lo cual significa que me llevo dos cartas de encuentro. Primera carta de encuentro. Al no activo. Vale. Tiene más tres de ataque. Dice que ataca un cinco. La cosa que está turbio ahora mismo. Y esta que estoy en alter ego ahora mismo no me afecta. Vale. El problema de esta es que me voy a tener que agotar. Sí o sí. Para curarme. Más que nada. Porque tengo tres de vida. No te voy a bajar mayor gasta. Uno. Para bajarme estas dos. Y tres para bajarme a yo gasta. El problema estaría en que yo gasta solo ataca de uno o interviene de dos. Y aquel como era cuando el villano vinculado ataque. Este ataque gana distancia. Se de ataca de rotondea. O sea que se lo tengo que defender. Yo no necesito el escudo. Para eso. Para eso necesito el escudo. En mesa. Sí. Voy a tener que... No. Es que esta me la tengo que cargar. Lo siento. Estoy hasta las narices ya. Pero para eso me tendría que ir sin curarme. Irme sin curarme. No me puedo ir. O sea que... Bueno. Me quedarían seis. No. Tengo que ir con nueve de vida. Lo siento. Porque bueno. Más uno. Ya me juego el aguante. Vale. Y me quedo nueve. No me la puedo jugar. Vale. Porque ya me la he liado varias veces. Y paso de que me la líen más. Me voy a héroe. Estoy pensando en... Si sacrificáis tú. Para activarme una vez más. Tengo uno. Ah no. No me hace falta. He gastado uno para el aguante. Exacto. Tengo nueve de vida. O sea que significa que ahora uno, dos y tres. Lleva yo cast y con esto. Ah. Sí. Sí. Me daba para todo. Mira. No había calculado bien. Vale. Entonces ya tengo dos aquí. Y tengo yo cast y me busco obviamente el bloqueo con el cubo. Porque no soy... Ah claro. Eso era lo que yo estaba calculando. De que si pagaba un, dos, tres. Si no lo bajaba no me puedo... Ah. Eso era lo que yo estaba dudando. Digo yo. Hay algo que no me cuadraba a mí. Ah. Me guardo. Lo que voy a hacer es que me voy a guardar esto en mano. Hagamos un poquito de rewind. Vale. Esto estaba así. Y esto estaba sin gastar. Entonces para bajar yo casta lo que voy a hacer va a ser dos y una, tres. Y con esto lo que voy a hacer va a ser activarme. Y con yo casta le hago uno y mi básico le hago dos. Fuera pirata. Vale. Así de esa manera me quito el pirata que si no me va a empezar a quitar carta y paso de que me quiten carta y me guardo esta para después. Y bueno y esto obviamente si es para buscarme el bloqueo con el cubo. Que no lo he hecho antes pero ahí está. Entonces ya sí. Final del turno cuatro. Me robo cuatro cartas más. Uno, dos, tres y cuatro. Empieza por este. Uno a la torre. Uno de amenaza y uno de amenaza. Y me falta un token. No sé dónde la habré metido. Ah, aquí está. Vale. Perfecto. Que no lo encontraba. Va a empezar Corvus porque es el turno cuatro. Está aturdido. No me hace nada. Me va a atacar a medianoche. Medianoche voy a utilizar el bloqueo con escudo creo. No, es que el bloqueo con escudo me lo tengo guardado para esto. Pudo defender. Bueno, le meto si no. Si le meto un daño. El problema es que lo voy a tener complicado para aguantar más turnos. 5 más cartas. Yo defiendo de 6. Sí, me la voy a jugar. Defiendo de 6. Vale. Entonces 5 y 2, 7. Me lo imaginaba que eso podía pasar. Entonces me acaba de joder todo. Pero es que me la tenía que jugar. No me lo podía quedar. Bueno, es lo que hay. Carta de encuentro. Pues ahora lo tiene medianoche. Obviamente si lo tengo que gastar con alguien. Creo que va a ser con medianoche. El problema es que... Pues tengo un dilema ahí. Tengo un dilema bien gordo ahí. Pero con esto y esto me bajo esto. Y con esto me bajo esto. Vale, ya tengo dos ahí. Pero ahora tengo un mega dilema. Bueno, porque... O sea, 5 más cartas de esta mujer me lo voy a tener que comer. Porque ninguno de los dos ataques los puedo defender con un aliado. Vale. Ninguno de los dos ataques los puedo defender con un aliado. No se activa ninguna vez dos veces, ¿no? Que siempre me he liado con estas cosas. No. No se activa varias veces. Claro. El problema aquí está. En que... Ella ataca de 5 más cartas metiendo un daño en la torre. O 7 más cartas. Si no meto daño en la torre. Y él ataca de 5 más cartas. Da igual lo que yo quiera. Y tengo que defender sí o sí. Pero os estoy diciendo que es un aliado. Le meto 3 daño en la torre. O sea que... El de Corvus me lo tengo que comer yo. Vale. 1... Bueno. Este sería el turno 5, por cierto. 5, 2, 3, 4 y 5. Pues me va a tocar tirar de dos eventos. Y después bajarme a ronda 2. Creo que voy a tener que hacer eso. Entonces vamos a ver. Preparamos, preparamos, preparamos. Me va a atacar Corvus. Bueno. 1, 1, 1. Me va a atacar... Bueno, no. Me ataca primero medianoche. Es verdad. Me ataca primero medianoche. Pues medianoche sin esto va a ir para el escudo. Pues nada. Lo que tenga que sea. Pum. Y este se va afuera. Asalto directo. Y sí que sería dos de amenaza. Que lo quito del de medianoche. Vale. Toca a Corvus. Corvus me va a atacar. Y yo me defende de 4. 6. Y 8. Me defende de 8. Para aturdirlo. Y prepararme de nuevo. Entonces son 5. Y 2, 7. Perfecto. Me preparo. Y lo aturdo. Vale. Carta de encuentro. Corvus Blaze activa contra ti. Lo cual significa que. Me va a meter un aumento más. Y esta vez me defiendo. Ah, bueno. Esto ya pierde el mazo. Sería ya 3. Me defiendo de 3. Que bueno. Me comerá algún daño. 6. Un daño no. 2. Espérate, espérate. Bueno. Ya lo he decidido. No como 3 daños. 1, 2, 3. Tenía a Ayoka. A Ayoka hasta ahí. No me acordaba. Pues nada. Mi turno número 6. También va a ser cortito. Porque no tengo mucho donde decidir. 2 y 1 a 3. Me bajo este hombre. Lo utilizo para quitar 2 de amenaza. Vale. Y con la carta me preparo. Para que me sirve esa preparación. Si no me voy al Terego para leche. Esa preparación. Si no me voy al Terego no me sirve para mucho. Porque el daño aquí es irrelevante. E intervenir no me sirve de mucho. Pero me voy al Terego. Están los dos planes vacíos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El generador. La última carta del mazo. Así. Como para conseguir las cosas. 6 turnos. 8 de vida. Y preparamos todo. 1, 1, 1. Empieza Corvo con 2 más 3, 5. Se cepilla el plan. Luego significa que me come una carta para otro. Pasa Corvo a medianoche. Que solo es de 1. Bueno, el de medianoche. Cartas de encuentro. Bueno, esta no la tenía que ver. Primero va esta. 3 daños a la torre. Como no. Me han salido las 2. Entonces son 3 daños. Cambia un 2 por un 5. Pues nada. Creo que voy a hacer un turno más. No aguanto más. Y este es el plan con crisis. Que ya lo he visto antes de refilón. Pero es lo que hay. 3. 2 y 1 a 3. Pues nada. Que no nos dejan. Señores. No nos dejan. 7. Mete 1 por nariz. Y como mucho. Puedo aguantar. 2 turnos más. O sea, hasta 8. Bueno. Tengo un bloque con escudo. O sea, que seguro. Hasta 8 aguanto. O sea, sería. Empieza el turno. 7. 8. Que diga. Aguanto toda la ronda. Y hago mi ronda. 8 turnos. 8 turnos. No me da para más. 8 turnos. Como va. Total. Tampoco. O sea, me tengo que guardar esto. Así o sí. Y el generador ya me sirve para poco. La verdad. O mucho. Clea. Pero que Clea. Tampoco me va a servir demasiado. Más que nada. Mira. Por quitarme. El plan este. Y por dejar el plan limpio. Uy. Perdón. El golpe. Pues sabes que. Sí. Mira. Va. A Clea. Por coste 1. Intervengo con Jokata. Y quito 2. Y con Clea quito 1. Un concho. Eso no hay. Un daño va a Clea. Ahí está el descarte. Y Clea. Con un daño. Con un texto agotado. Y así nos quitamos esto. Y robamos una carta. ¿Verdad? Sí. Robamos una carta. Dos bloqueos de escudo. Pero no puedo usar los dos en el mismo turno. No puedo usar los dos en el mismo turno. Tampoco hay mucho más que hacer. Con uno. Y uno de los bloqueos que no puedo usar los dos en el mismo turno. Me bajo el segundo generador. Así que está activo. ¿Por qué estoy agotado en el TREO? No debería estar agotado. Eso es lo que se me olvidó de antes. Lo que hago es que me curo ya. Para tener el máximo de vida. Uno, dos, tres. El máximo de vida posible. No es el máximo de vida tampoco. El lanzamiento de escudo. Me sirve para bajarme el apartamento. Que me curo uno. Y robo una carta. No sé dónde ponerlo. Se me están acumulando las cartas. Lo pongo ahí. Y ahora ya sí. Me cambio a héroe. Y gasto el equipo médico para prepararme. Y quitar dos amenazas de aquí. Vale. Y no puedo hacer mucho más. Así que me la guardo igualmente. Una. Dos. Y tres. No voy a poder hacer mucho. De todas maneras de turno. Sería el turno siete. Vale. Entonces empezamos poniendo uno aquí. Me iría a atacar medianoche. No me da igual porque tengo el bloque con escudo. Que me ataque de cinco más cartas. Seis más cartas. Bueno. Seis. Sería bloqueo con escudo y no me hace nada. Y como no me hace nada. Quito dos de amenaza. Bueno. Los dos de amenaza el principal que no he puesto. Los quito. Bueno. Si queréis. Para que se vea. Los pongo al principio de la ronda. Y ahora los quito. Con los dos difícil de ignorar. Vale. Y pasaría a corbus. Que está aturdido. Y no me hace nada. Cuarta de encuentro. Con la guardia baja. Que es este mismo el apartamento. Si ya. Este turno ya es el último. Entonces ya es un poco anticlimático. Pero bueno. Por bajarme las cosas ya. Me bajo el tercer difícil de ignorar. Con uno de estos mismos. Y lo demás no lo puedo ni gastar. O sea. Bueno. Si puedo agotarme. Para quitar dos de amenaza. Y listo. Porque lo demás no puedo hacer nada. Terminaría mi turno. Y ya justo. Metería el noveno aquí. Pues nada. En este segundo intento. Si que hemos podido aguantar. Un pelín más. Pero como habéis visto. He tenido la mala suerte. De que me ha salido dos veces. La carta de. La carta esta de. Daño a la torre. Me ha salido como encuentro. He estado defendiendo. Casi todo el rato. Yo mismo. Quitando una vez que he utilizado. No sé si. No. De hecho no. No he utilizado en ningún momento. De los aliados. He hecho un bloque. Y me ha salido las dos veces. Como encuentro. Si me hubieran salido como aumento. Hubieran sido una tontería. Pero bueno. Que se le va a hacer. Este escenario es un poco así. Pues nada. Para que veáis un poco. Como funciona este escenario. Es durete. Ya os digo. Hay cositas. Que te tienes que replantear mucho. Dependes mucho. De la mala suerte. Que tengas con las perfibias. Y eso. Y sobre todo. Cuando te vas al Tereo. Que te penaliza. En mi caso. Me he tenido que ir dos veces. Porque estaba bastante renqueante. Y aún así. Pues no creo que me vaya a quedar. Demasiado mala puntuación. Por el hecho de que he quedado. Con los planes de acero. La vida al máximo. O sea. Creo que puedo tener una puntuación medio decente. En este caso. Pero bueno. El caso al final. Es pasárselo bien. Y disfrutar. Yo creo que este reto. Es bastante duro. Bastante reto. Y lo recomiendo que lo probéis. Porque ya te digo. Está hecho. Para que sufráis un poquito. Y bueno. Nada más. Este sería todo por hoy. Así que un saludo. A los superhéroes. Superheroínas. Villanos. Villanas. Esbirro y esbirra. Hasta luego. Chau.